Buenos días. A ver. Son el grupo de WhatsApp. A ver. Muy bien. Muy bien. A ver. Me presento. Soy la profesora Yulisa, ¿sí? Del área de comunicación. Conmigo vamos a llevar este curso, ¿sí? Para ello les voy a solicitar solamente que me participen, que sean bastante participativos, ¿sí? Yo sé que quizás algunos temas no lo conocen. Pero si tienen alguna idea o entienden algo referente a lo que yo les voy a manifestar, me lo manifiesten. Chicos, cuando yo les solicite, pueden activar su micro, si desean opinar algo, consultar algo, no tengan miedo ni temor a ello. Ya, yo solamente les voy a pedir la participación. Quedamos en eso, chicos. ¿Sí? ¿Me confirman? Carla, Elizabeth, Enríquez, Bania, Yeomi, Berta. ¿Quedamos en eso, chicos? Necesito que hablen sueltos. Yo no los como. Y si los comerían, no podría. Estoy detrás de una pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Es lo único que yo les voy a pedir, ¿ya? Y cada clase, al finalizar, si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo manifiesten. Sí, quedamos en eso, entonces. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer tema del área de comunicación. Ustedes son el grupo de quinto año ya de secundaria, ya están finalizando, ¿sí? Entonces, nosotros, muchas veces, en nuestros tiempos libres, o quizás también el transcurso de nuestro día a día, a veces se nos provoca leer quizás algún cartelito, o quizás nos llama la atención alguna obra literaria, algún libro, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar netamente nosotros respecto a las corrientes literarias, pero vamos a hablar sobre las corrientes literarias, ¿sí? De la literatura universal. ¿Qué entienden por literatura usted? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? ¿Qué entienden de ello? ¿Qué entienden por literatura universal? ¿Qué entienden, chicos? Es una de las bellas artes, profesora, ¿expresiones artísticas? Ya, es una expresión artística. ¿Qué más? Que emplea como medio de expresión el lenguaje oral escrito. Ya, ya, muy bien. Sí, cuando nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, o mejor dicho, sobre la literatura, vamos a hacer referencia a aquella expresión artística de nuestros pasados. Vamos a iniciar primero por nuestros antepasados, ¿sí? Iniciando con ellos, manifestaremos de que la comunicación lingüice, o mejor dicho, la literatura, es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Sí, porque dentro de los escritos literarios, nosotros podemos interpretar o conocer un poco más de nuestra historia, ¿sí? Podemos lograr llegar a ello. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver... Lo que vamos a ver de ahora en adelante es, vamos a conocer lo que es la literatura universal, ¿sí? Para ello, vamos a iniciar con la primera corriente literaria, que es, ¿sí? El clasicismo griego. Para poder nosotros iniciar, ¿sí? Lo que es la literatura, vamos a conocer primero qué es el clasicismo, cómo se inició, cómo fueron las primeras manifestaciones literarias. ¿Ustedes consideran de que las manifestaciones literarias que aparecieron primero fueron ya a través de una escritura, ya como nosotros en la actualidad lo conocemos? ¿Consideran ello? ¿Consideran ello? ¿Consideran ello? Gracias. 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 Profesora, se pagó su micrófono. No, les hice una consulta. Gracias. A ver, puede repetir, me dice Berta. A ver, les decía, cuando nosotros vamos a conocer la literatura universal, ¿ustedes consideran que esta literatura apareció ya con una, o mejor dicho, ya con la escritura, con medios donde publicarlos? ¿Consideran ello que ya apareció tal y como nosotros en la actualidad lo conocemos? ¿O hubo deficiencias? No, profesora. No, ¿verdad? Como todo, porque ese es el inicio de la literatura. El clasicismo es la primera corriente literaria en el cual va a aparecer con muchas deficiencias que con el tiempo van a ir mejorando. Ya, entonces, para nosotros tocar el tema del clasicismo griego, ¿sí? Vamos, el propósito de la clase del día de hoy es que ustedes logren analizar las características de una de las más grandes epopeías de Homero, que es parte de la literatura del clasicismo. Con la finalidad de qué? De conocer la obra a profundidad o conocer algunos rasgos como parte de la literatura clasica. Ya, a esta corriente literaria se le va a denominar también literatura clásica, ¿ya? Y como les decía, cuando nosotros vamos a conocer estos temas, ¿sí? Vamos a dar a conocer cómo es que se inició y parte de ello también forma el hecho de conocer la historia, ¿sí? Que nosotros podíamos observar dentro del clasicismo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del clasicismo, del origen del clasicismo griego, nos tenemos que centrar a los dos lugares más reconocidos, que es en Grecia y en Roma, de donde van a salir las manifestaciones, ¿sí? Pero no solamente vamos a hablar lo que es la literatura, en cuanto a la literatura nada más, porque las manifestaciones o características que vayan a suceder dentro de esta época también va a haber en la pintura, en la música, ¿sí? Y en el arte. Entonces, vamos a hablar de todo porque todo va a influir. Si vamos, si bien es cierto, vamos a conocer las manifestaciones de cada una de las, de la literatura o las características de qué tema tocar, de qué tema manifiesta de sus obras, también dentro de la escritura, mejor dicho, de la pintura, vamos a manifestar en sus dibujos, también en su escultura, hasta en su arquitectura, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿no? Todo, todas las características que les vaya a brindar se van a lograr manifestar en todas las artes de esa época, que ya a través de tiempo van a ir mejorando, van a ir cambiando, ¿sí? Ahora, el clasicismo griego, la literatura clásica, va a ser el primer movimiento de la literatura universal, ¿sí? Es el primer movimiento de la literatura universal, el cual se va a significar perfección artística, y va a desarrollar obras literarias que van a ser creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte, en base a ello. Cuando nosotros manifestamos y decimos sujeción, vamos a hacer referencia a los cánones de la belleza, ¿no? A esos, a esa perfección que va a buscar el hombre de esa época. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es el primer movimiento de la literatura universal? Ustedes dirán, la literatura clásica, ¿ya? La literatura clásica es el primer movimiento literario universal. Tengan en cuenta ello, ¿sí? Y va a buscar la perfección artística. Esa es una particularidad de ellos. Ahora, ¿qué características tiene esta literatura? O cómo, a ver, ¿en qué me ayudan estas características? En el hecho de cuando yo vaya a leer alguna obra literaria y manifieste, ¿no? O interprete, dependiendo el tema que esté tocando, yo puedo diferenciar si conozco yo características de las corrientes literarias. ¿Por qué? Si yo leo una obra y tiene originalidad, tiene armonía, normatividad, es fatalismo, inspiración en su mitología, yo automáticamente voy a decir que esta obra literaria pertenece a la literatura clásica. Entonces, en eso me ayuda a diferenciarlos del resto, porque cada corriente literaria va a contar con su propia característica. Sí, entonces, una de las características del clasicismo es que va a presentar mucha originalidad. ¿Originalidad en qué sentido? En el hecho de que ellos van a manifestar historias que vivían, ¿sí? Que vivían en esa época que nadie las manifestaba, ¿sí? Por eso hay cierta originalidad, es propio de ellas. Va a haber armonía en cuanto a la estructura de sus historias, y van a respetar una normatividad que se manifestó en ese tiempo. Va a haber fatalismo, ¿por qué decimos fatalismo en el hecho de cómo finalizan cada una de las historias? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se manifestaba en esa época, la vida de esa época eran en base a guerras y a diferentes, se podría decir, enfrentamientos. Entonces, ellos, esos enfrentamientos que tenían, lo manifestaban a través de su literatura, en sus historias, en cada una de sus historias, ¿sí? Y va a haber una inspiración en su mitología, ¿sí? En su mitología. Así como nosotros, por ejemplo, vemos escritores, o mejor dicho, a través del tiempo, ya hemos observado que hay escritores que manifiestan hacia un dios. Entonces, ellos también tenían una inspiración en la mitología, en sus dioses, que los denominaban dioses del Olimpo. Y no solamente había un dios, había una gran variedad, había dios del agua, dios del mar, dios de la belleza, ¿sí? De la inteligencia, ¿ya? Y un antropocentrismo, que había esa combinación, ¿no? Esa combinación entre lo divino y lo terrenal. A eso se refieren, ¿no? El antropocentrismo y el esteticismo en cuanto a la manifestación de sus gobernantes, ¿no? De sus, se podría decir, de sus guerreros, ¿ya? Y también hace referencia a lo que es la escritura, ¿no? Cómo ellos lo estructuraban y cómo había esa coherencia y sentido, ¿no? Sin ni siquiera conocer los, se podría decir, las manifestaciones, o mejor dicho, las normas literarias, se podría decir, a la perfección, ¿no? En ese tiempo ya que recién se estaba iniciando, ¿sí? Y ellos manifestaban sus historias y dichos solamente por lo que conocían, ¿sí? No había una normatividad tan específica. Hasta aquí. ¿Alguna duda respecto a lo que les estoy manifestando? Chicos. Vania, Berta, Semira, Carla, Stephanie. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Ninguna profesora. Si tienen dudas, por favor, pregúntenla. Muy bien. Ahora, el clasicismo se va a separar o se va a dividir en dos corrientes, o mejor dicho, en dos vertientes. ¿Cómo son estas vertientes? Y esto lo vamos a llegar a observar en diferentes corrientes literarias, no solamente en la literatura clasicista. Lo vamos a llegar a observar en diferentes corrientes literarias. ¿Por qué? Porque siempre va a haber lugares en los cuales se van a llegar a manifestar con mayor apogeo, se puede decir con mayor real, se van a tener de qué hablar en esa época, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos ver en cuanto ahora en la actualidad no más hay situaciones o publicaciones que manifiestan mayor realce dependiendo la información y dónde se esté publicando. Lo mismo sucedía en esa época. Sí, lo mismo sucedía en esa época. Que habían manifestaciones que se desarrollaban en un lugar en específico, no había gran realce o gran importancia por lo que se publicaba o se manifestaba. Mientras que en otro lugar sí habían escritores o, mejor dicho, aquellos que manifestaban que se les tomaba importancia, que se les, que se les, que daban algo que decir de la historia de esa época o que les tomaban importancia, ¿no? Entonces tenemos las dos vertientes, la oriental y la occidental. La que tuvo mayor realce fue la occidental, ya que hubo historias o manifestaciones tanto de Grecia como de Roma y donde se tomó mayor realce, ¿por qué? Por el hecho de cómo ellos manifestaban sus historias. Y en la oriental, en Mesopotamia, India, China y en Hebreo, que también habían manifestaciones literarias, pero no se desarrolló o no se tomó muy resaltante las historias que ellos manifestaban, ¿sí? Y desde la cual vamos a hablar sobre la literatura griega de la vertiente occidental de la literatura clásica. La literatura griega es parte de la literatura clásica, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la literatura griega, claro está que vamos, esta literatura se va a manifestar en Grecia, ¿sí? A partir del siglo IX en Occidente, durante la Edad Antigua. Así como tiene la literatura clásica, que es general, tiene sus propias características, ¿sí? Podemos manifestar que la literatura griega tiene sus propias características también. En cuanto a los temas que ellos desarrollaron, ¿no? Van a tener también características de la literatura clásica, pero ellos van a centrarse en dos. Uno que es racionalista, es bastante racional, basada en la razón. Es fatalista, ¿por qué? Por sus finales, por la finalización de su historia, que lo vamos a ver más adelante. Hay un antropocentrismo y antropomorfismo entre la lucha entre el hombre y terrenal y el hombre divino. Va a haber una búsqueda de una belleza, de la perfección del hombre y de la mujer. Y el artista va a ser adicto a lo intelectual, a lo razonable, a ser erudito, ¿sí? Y a eso se manifiesta. Entonces, esas son las características que son parte de la literatura griega, ¿sí? Ahora, la literatura griega va a tener tres etapas, ¿sí? Tres etapas que nosotros debemos aprender a diferenciar. ¿Sí? Tres etapas que nosotros debemos aprender a diferenciar. Muy bien, entonces la literatura griega va a tener tres etapas, como les decía, ¿no? Similar a la literatura clásica, tiene dos vertientes, ¿sí? Lo occidental y lo oriental. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de la literatura griega va a tener las tres etapas, uno, su iniciación, en el que va a tener mayor apogeo, mejor dicho, se va a dar a conocer, y en la época en el que ya no se van a manifestar muchas obras relacionadas o que cuenten con la misma característica de la literatura griega. ¿Sí? Uno de ellos es que se va a desarrollar a partir del siglo IX a.C. Eso ténganlo presente, por favor. Tiene tres periodos, el periodo jónico arcaico, el periodo ático o clásico, y el periodo alejandrino y helenístico. En el periodo jónico y arcaico es la iniciación, la iniciación de la literatura griega. Aquí van a ser la época de los aedos y rapsodas. Aquí la literatura va a ser eminentemente oral, su manifestación va a ser oral netamente. Ya, vamos a tener a dos tipos de interpretaciones, tanto el épico como el lírico, con Homero y Hesiodo, y lírico con Zafo y Píndaro. ¿Sí? Van a ser los dos máximos representantes de la literatura griega en un primer momento. Sí, van a haber dos formas de literatura nada más. Y en la época del ático y del clásico, que es la época de mayor apogeo, donde se van a manifestar ya diferentes tipos de textos, y van a tener mayor realce, mejor dicho, se van a llegar a conocer. Va a coincidir con el siglo de Pericles, ¿ya? ¿Alguien conoce a qué nos referimos con el siglo de Pericles? ¿O a qué hacemos referencia? ¿Alguien me puede manifestar? ¿Alguna vez ha escuchado o nunca ha escuchado? Berta, Bania, Carla, Semira, Elizabeth, Jeomy Rodríguez, hablen chicos, por favor. Gracias. 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 ¿Alguien? Gracias. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien? A ver. Cuando nosotros decimos de que en la época de mayor apogeo va a coincidir con el siglo de Pericles, hacemos referencia a que este periodo de parte de esta época es un tiempo de transformación, ¿Sí? En la antigua, él, él, ¿sí? Ahora, tras ya haber enfrentado las guerras médicas y los posteriores años de reconstrucción de las polis, va a haber cómo es que va a ser un periodo de prosperidad, de realce, de avance para las artes, para las diferentes artes, ¿no? Pues la cultura, la pintura, hasta la literatura. En base a estas guerras, recuerde que todo proceso, mejor dicho, todo espacio o toda corriente literaria va a coincidir con una época, mejor dicho, que toda guerra va a traer cosas tanto negativas como también positivas al lugar en donde suceden las situaciones, las guerras, mejor dicho, ¿no? Entonces, van a traer avances con esas invasiones, porque todas las guerras eran por la apropiación de terrenos o de tierras, ¿sí? Entonces, coincide con ello, ¿ya? En la época del ático clásico va a haber la corriente, o mejor, la figura literal, el dramático va a aparecer un nuevo género literario, con Sófocles y Aristófales. Y ya en la época de Decadencia, que es la época de Alejandrino y Helenístico, va a haber Amanadro y Ateócrito, nada más, ¿sí, no? Y es una época en la que ya no se van a dar las mismas manifestaciones literarias ni artísticas, ¿no? Dentro de esta época. Ahora, uno de los grandes representantes de la literatura griega es Homero, ¿sí? Homero es uno de los escritores, o bueno, se podría manifestar de esta manera, ya que no se llegó a interpretar, o mejor dicho, conocer a la perfección, la biografía exacta de Homero, ya que en esa época, recuerden que lo que predominaba era lo, la literatura oral. Entonces, como se llegaron a manifestar estas, estas historias a través del oral, no se sabía quién era realmente el escritor, o quién era en realidad el autor de las historias. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a los rapsodas y a edos. ¿Quiénes eran los rapsodas y a edos? Eran aquellas personas que manifestaban... Que manifestaban, ¿sí? Que ellos iban de pueblo en pueblo manifestando sus historias, las hazañas de los guerreros, de los héroes. Entonces, no se sabía por qué. Porque si bien es cierto, alguien me comenta a mí una historia, a mí me gustó tanto que yo le comento a otra persona, y así, y así, iba de voz en voz manifestando todas las historias para dar a conocer las guerras, ¿cierto? Y en ello se desconocía quién había manifestado en un primer momento una historia, ¿sí? Y por eso es que no se tiene de mucho de los... de las obras literarias de esa época, van a ser netamente anónimas, porque no se van a poder interpretar o mejor diferenciar quién era en realidad el autor. ¿Sí? Entonces, por eso es que de Homero no se le conoce mucho lo que es su biografía, ¿ya? Ahora, ¿quién es Homero? Homero es uno de los grandes escritores de la literatura griega que van a dar a conocer las diferentes culturas de esa época, ¿sí? A Homero en sí se le da ese nombre por diferentes razones, pero su nombre verdadero era Melesejides, ¿sí? El que va... él es un hombre que va a destacar mucho por sus cualidades artísticas, ¿no? Iniciando una vida bastante bohemia y en el cual, debido a una enfermedad, él va a quedar ciego. Y en base a esa ceguera, ¿sí? que él va a tener, va a ser... se le denomina el nombre de Homero, ¿no? Que en Grecia significa hombre ciego, ¿sí? Ahora, él pierde la vista en colofón, ¿sí? Por eso se le da ese nombre. Él es un hombre que cantaba poemas, ¿sí? Creteis es la madre de Homero, ¿sí? Y él va a ir de visita a la casa de Mentor, donde va de su amigo Mentor, del cual va a concibir la idea de la Odisea, que es una de las obras clásicas de la literatura griega, ¿sí? Y también la Iliada. ¿Sí? Y también la Iliada. Gracias. 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 Y también la Iliada. ¿No? No, no. No. No, no. No, no. Gracias. 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 Pero en sí eran ya siete años. Entonces Zeus, que es un dios griego, dios del Olimpo, va a liberar a Odiseo al ver esta humillación que hacen los pretendientes con su hijo. ¿Por qué? Porque no lo respetaban y no respetaban la autoridad que él tenía. Porque si bien es cierto, si Ulises no estaba en casa, quien mandaba y ordenaba debió ser su hijo. Pero a este niño no lo llegaron a obedecer y todos los pretendientes se burlaban y empezaron a saquear su casa. Entonces, una vez que él va en busca de noticias de su padre, en mientras tanto, Ulises va a llegar al país de los Icones al ser liberado de la ninfa, quienes fueron los aliados de los proyados. En donde Ulises va a sostener algunas batallas, va a enfrentarse. Él en sí va a pasar por diferentes batallas o, mejor dicho, obstáculos que va a tener que afrontarlos para poder continuar. ¿Sí? Ahora, él después de pasar estas guerras va a llegar al lugar de los cíclopes y la forma como él va a buscar engañar a Polífemo, que es un cíclope que cuidaba ovejas, ¿sí? Pastiaba ovejas. Entonces, él comía a los seres humanos. Entonces, ¿qué hizo Ulises? Como tenía las ovejas ahí para que el cíclope, como era gigante y solamente tenía enojo, no podía ver más al piso, ¿cierto? Empezaron a quitarle la lana a las ovejas. ¿Para qué? Para vestirse de ellas y poder salir de ese lugar. Entonces, pero hay un momento en el que el cíclope se da cuenta y intenta matar a los, a la comitiva de Ulises. Entonces, para poder salir victoriosos de ello, Ulises agarra una estaca y la planta en el ojo del cíclope. En ese afán del cíclope de la desesperación empieza a salir Ulises. Después de ello, va a encontrarse con Circe, quien va a convertir, a ser en cerdos a muchos de sus compañeros, pero por desobedientes. La mayoría de los guerreros que no regresaron con Ulises fueron por desobedientes, ya que ellos se negaban a cumplir reglas, ¿sí? Y luego de que ya muchos estaban perdiendo y habían sido convertidos en cerdos, va a encontrarse con Exil y Carintis, que son, van a ser monstruos de quienes va a escapar también Ulises. Y al final, una vez de haber afrontado todas estas dificultades durante todo el transcurso de su viaje, él llega a Esparta, va a llegar al lugar donde se encuentra su casa, ¿sí? Y él va a convertirse en un anciano mendigo, con ayuda de la diosa Atenea, ¿sí? Y él no va a llegar como Ulises, ¿no? Porque sabía que lo iban a reconocer y no iba a poder observar qué es lo que había estado pasando. En sí, la idea de Ulises, lo que se cuenta también dentro de las historias, es de que él quería comprobar la fidelidad de su esposa. ¿Sí? Entonces, en base a él, se viste así y se encuentra con Eumeo y Telemaco. Eumeo era uno de sus mejores amigos, se podría decir, y Telemaco, su hijo. ¿Sí? Entonces, él junto a su hijo y a su amigo van a planificar la muerte de los pretendientes. Como Ulises era un guerrero, se podría decir, en términos, en la actualidad, de alta categoría, se podría decir, o un guerrero experto, ¿sí? Que manejaba muy bien sus armas, él va a planificar el hecho de colocar hachas, ¿sí? En el piso y que el arco, la flecha, pase por ese espacio pequeño que hay entre las hachas, ¿sí? Entonces, él planifica ello y va, ¿no? Va al palacio y les propone realizar ello a los pretendientes. Sus pretendientes aceptan, es más, se burlan de él. En sí, el que lo propone es Penélope por orden de Telemaco, pero Telemaco no le había dicho que su padre había regresado ya. Entonces, al realizar esto, varios pretendientes intentan, ¿sí? Pero no logran hacer hasta que este mendigo sale y les manifiesta y les dice que él lo va a revisar. Todos empiezan a burlarse creyendo que era un cualquier mendigo, ¿no? Y decían que él no lo iba a lograr. Entonces, él agarra el arco con la flecha e intenta y lo logra. Entonces, todos se quedaron sorprendidos. Pero en ese proceso que pasa, Eumeu Telemaco se viene encargado ya de cerrar todas las puertas, todas las salidas del palacio en el cual empieza la guerra, ¿no? Ahí se presenta el fatalismo, por ejemplo, ¿no? Empieza la guerra y la masacre en el que empiezan a matar a una gran cantidad de personas dentro del palacio, ¿no? Una vez que ya dieron muerte a los pretendientes, el mendigo va a ir en busca de Penélope, ¿no? Y ella con miedo, porque ella en sí durante todo este tiempo lo que había realizado era porque no quería y tenía el presentimiento, se podría decir, de que Ulises estaba vivo, ¿sí? Entonces, en base a ello, ella que hacía de día les manifestó que ella iba a terminar de tejer una colcha en el cual en el día lo tejía y en la noche lo estrejía. Es por ello que nunca logró terminar, ¿no? Mientras que los pretendientes ya habían saqueado todo lo que era en su casa, ¿no? Entonces, al finalizar esta guerra con los pretendientes, ya con Penélope, Ulises se encuentra con Penélope y le da algunas manifestaciones, ¿no? Respecto a lo que ellos habían vivido, ¿no? Porque Penélope no sabía, ¿no? Es más, ella no quería tener a otra persona. Entonces, en base a lo que Ulises le manifiesta, ella va a lograr diferenciarlo y va a poder identificarlo, ¿no? Y en realidad era Ulises, ¿sí? Y ya una vez con él va a haber un reencuentro feliz y va a haber tanto con su familia como con su pueblo, porque en el pueblo a Ulises lo respetaban mucho porque había ganado muchas guerras en este transcurso. Entonces, toda esta historia, o mejor dicho, todo este proceso engloba la odisea, ¿sí? Y Liliada ya nos narra los últimos días de la guerra con Troya y el proceso en el cual, ¿cómo es esa creación de la, se podría decir, del caballo de Troya? Y acá, como vemos, vemos los diferentes lugares en el cual viajó Ulises y por todos los obstáculos que pasó. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Ninguna profesora. Ya, muy bien. Para que puedan comprender un poquito más de lo que yo les acabo de manifestar, les voy a mostrar el siguiente video, que es un pequeño resumen respecto a lo que acabamos de ver de la odisea. ¿Me confirman el audio, por favor? Y apaguen sus micros. Bienvenidos a otro video más de Literatura Animada. Este día nos vamos a tener bien éticos y aventureros con la odisea. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candente en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo, Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido. Y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo, Téreo, o la esposa, o la esposa, han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente, Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atenea y éste emprende su viaje en el mar. Pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la meteorología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y Madres se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón. Y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca. Y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos para después devorarlos. Pero Diceo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, Dios del Sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero seis de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente, Diceo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, éste logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que éstos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida durante ese episodio, Penélope. Muy bien. Cansada de esperarte, decir que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, éste revela su verdadera identidad a todos los presentes y madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y concede venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman. Pues, ¿qué te pasa? Muy bien. Entonces, esa es parte de la historia que yo les había manifestado, ¿cierto? Entonces, la Odisea es una obra clásica bastante importante que va a llamar mucho lo que es la cultura de cómo se vivía en esa época. En esa época era netamente de puro guerras, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí alguna consulta, alguna duda respecto a lo manifestado, chicos. Bueno, me parece que ninguno. Espero que para la siguiente clase haya mucha más participación.